¡Suscríbete y activa notificaciones! Eso crees. Pero tú eres prima de mi esposa. Sí, pero ella no está aquí. No. No voy a hacer esto. Pero estamos solos aquí. Yo no le voy a decir nada. Amo a tu prima. Estamos solos. No lo voy a hacer a tu prima. Permiso. Permiso, por favor. Permiso. O sea, te quiero mucho. Pero no de esta forma. Y amo a tu prima. Además, te has tratado muy bien en esta casa. Y no puedo hacerle eso. No puedo. Pero yo no le voy a decir nada. No, pero yo no puedo hacer eso. Amo a tu prima. No eso lo puedo hacer. Lo siento. No puedo. Lo siento. Dime, ¿lo has intentado? Prima, ya basta con este plan. Carlos es un hombre bueno. Él no va a caer en eso. Ay, Dios mío. No te hagan a ver rogar. Mira, yo lo he intentado con otras amigas. Y no he podido. O sea, él no ha podido caer conmigo. Bueno. ¿Qué me propones entonces? Vas a ganar, le vas a soplar en el oído un oído. Eso va a caer de beso. ¿En el oído? Sí, en el oído. Le vas a soplar. ¿Y por qué no mejor un beso? No. No. Nada de beso. En el oído. Está bien. Pero está bien. Por favor. Eh, cuando te vuelva a llamar, ya me digas que cayó. Está bien. Se lo comunica bien. Bye, primita. Es decir, ¿no? No es así. Tomaste demasiado. ¿Ah? ¿Tú no andabas así? No fue una copa. Una copa? ¿Y estás así? ven, ven, para recostarte ven vamos, despacio, despacio me dejo plantada ¿quién? ¿un chico? si ¿cómo se ha dejado de dejarte plantada? no es un caballero yo no me lo he incomodado tranquila, estás muy contento ¿quieres salir conmigo aquí? tranquila, me la tienes que rebusarte y descansar hasta mañana quiero dormir contigo no, sabes que no puedo sabes que me voy a casar con tu primo ¿ve a dormir? yo quiero dormir contigo ¿qué dices? no, 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 no ya, todo tiene su límite ¿tú me tratas bien? sí, pero yo no puedo tu prima está totalmente fuera de control la semana pasada me puso un GPS o sea, pero como quiera no le puedo hacer esto ay, mira de verdad no puedo, no puedo ay Dios yo no le diré nada o sea, te quiero como mi amiga pero no como lo que piensas no te hagas yo sé que te gusta también eres muy linda realmente pero estoy con tu prima sí, pero ella no está aquí pero pronto va a regresar no temas solo déjate llamar solo déjate llamar no temas solo déjate llamar sabía que ibas a caer tortolitos de seguro están en la habitación principal tortolitos sí, están en la habitación principal quiero contarte como planeé todo tortolitos tortolitos te dejo esta carta espero que leas cada letra te doy gracias por hacerme entender que no valía la pena estar a tu lado nunca confiaste en mí y esos solos enfermizos llevaron a ser que mi amor por ti se fuera derrumbando poco a poco trataste de probarme con tu prima manipulándola para que ella me hiciera caer en sus redes ella me contó todo mientras que yo pasaba más tiempo con ella me fui enamorando de su forma de tratarme y sus besos me fueron envolviendo hasta tal punto que me llevaron a tomar esta decisión te dejo libre para que le hagas la vida top a otra persona y sobre todo sobre todo te deseo lo mejor del mundo cuídate mucho y hasta nunca y hasta nunca